Mucha atención que en diciembre todas las rutas de buses llegarán a su fin. Así lo indicó el alcalde de la ciudad de Bucaramanga, Ingeniero Rodolfo Hernández. El mandatario local indicó que estas se convertirían en alimentadoras del servicio de Metrolínea. Nuestro compañero Carlos Cárdenas nos presenta la ampliación de esta información a esta hora de la tarde. Carlos, muy buenas tardes y adelante. Gracias compañeros en el estudio. A partir del 19 de diciembre del presente año se acabarán las rutas convencionales de transporte urbano que se conocen. Así lo advirtió el ingeniero Rodolfo Hernández. El mandatario asegura que estas se convertirán en rutas alimentadoras de Metrolínea. Todas las rutas de buses en Bucaramanga se acabarán para convertirse en alimentadoras de Metrolínea. El anuncio lo hizo el alcalde Rodolfo Hernández. Todos queda solamente Metrolínea y todo el mundo convergiendo con las rutas, donde ellos son los dueños. Eso no hay que olvidarlo, todos los buses, los dueños son ellos mismos. El 19 de diciembre, ahora los señores transportadores están chillando. Si chillan es que lo estamos haciendo bien a favor de la comunidad. Entonces vamos a darles carne y hueso, todos que coman carne y hueso, pero que sea rentable. Yo soy el primero en velar por la rentabilidad de ellos en lo posible. El mandatario local de Bucaramanga asegura que las actuales rutas de buses están politizadas. Ellos que eran lo que hacían, era transportando el día de las elecciones a los politiqueros, senadores y representantes para que votaran llevándolos amarrados. Y ellos eran los que manejaban las rutas. Y por eso es que tenemos 38 rutas por la carrera 33, que es imposible andar por la 33. Estas medidas buscan reducir costos a los usuarios de transporte urbano. Estoy rebajando 4.200 pesos a un hombrecito que tenía que tomar dos buses, le rebajé el pasaje a 2.100. Entonces vamos a ver quién gana. El 19 de diciembre a las 4 de la tarde tiene que estar el decreto de unificación del transporte. El alcalde de Bucaramanga espera que el 19 de diciembre esté firmado el decreto donde se cambiará el sistema de transporte en la capital santandereana. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio.